Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos Muy lejos de aquí Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.